Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. La gobernadora Margarita González dijo que el fiscal Uriel Carmona es una figura bastante desgastada y no es la persona adecuada que requiere Morelos en materia de justicia. Además, informó que se buscarán los perfiles para el titular de este organismo. El Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia denunció el despido injustificado de dos trabajadores. Además, que el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa no ha atendido la petición para reinstalarlos. El promedio que tienen las presas en Morelos del 80% de almacenamiento de agua va a permitir que las áreas de cultivo de riego puedan enfrentar sin problema el periodo de estiaje. Así lo dio a conocer el titular de la CEAGUA, Javier Bolaños Aguilar. Luego de que un grupo de habitantes de Alpuyeca diera a conocer que están en contra de la municipalización, integrantes del consejo que busca crear el municipio indígena afirmaron que estas personas fueron contratadas por personajes políticos del Ayuntamiento de Xochitlpec. La secretaria de Hacienda del Gobierno de Morelos, Mirna Zavala Zúñiga, advirtió que la prioridad para el Estado será el pago de jubilaciones y pensiones y no el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El incremento de las pensiones en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes afectó la operatividad de la institución y provocó el despido de 10 trabajadores, reconoció la magistrada presidenta de dicho tribunal, Adriana Pineda Fernández. Luego de que la Cámara de Diputados aprobaran la reforma para devolver el carácter de empresa pública a la CFE y a Pemex, la jefa del Ejecutivo Federal Claudia Sheinbaum felicitó a los legisladores. Al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de dos tornados provocados por el huracán Milton en la costa este del estado de Florida, informaron las autoridades locales. El cantante y compositor español Alejandro Sanz recibirá el premio Billboard a la trayectoria artística, un reconocimiento a sus más de 30 años de exitosa carrera que recibirá el próximo 20 de octubre en la celebración de los premios en Miami. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.